¡Oye, tú! ¿Y en yo? ¡Sí, tú! ¿Estás cansado de los mods en latino de Elseworld que hacen doblaje latino de las traducciones españolas? ¡Sí! ¿Sientes que los personajes no tienen esencia porque están secos? ¡Sí! ¿Quieres algo diferente? ¡Sí! Muy bien, entonces observa este anuncio, cortesía de Movistar. Hola, soy Kim con una marranada. Esto te va a fascinar. Mira mi Chung. ¿Un meme? ¿Eh? Más memes más gananada. ¡Rápido! Agarramos una preview, la añadimos y te ponemos audio seguida de la papa. Mira, ya está. Vamos con el juego. ¡Auxílíeme! ¡Extraño a mi papa! ¡Me conocen como el Triple H! ¡Extraño a mi papa! ¡Amastichose! ¡Pan de pollo! ¡Y una lava! ¡Ah, perro, estás mamado! ¡Extraño a mi papa! ¡Órale, pincho otaku! ¡Ah, me dejaste sin líquido en la rodilla! ¡Ya te dije que no soy niña! ¡Oh, me perro! ¿Se mamó? ¡Mira jefe, soy sicario! ¡Tiroteo escolar! ¡All the other kids! ¡Cruce gángster! ¡Viva el comunismo! ¡Ah! ¡Mira! ¡Mise gángster! ¡Shit! ¡Ah! ¡Tiro escolar! ¡Pakistán! ¡Chingas a toda tu puta madre, Kog! ¡Vete a la verga! ¡Ahora sí, morro! ¡Te voy a dar un levantón! ¡Hágase para allá! ¡Bien! ¡No! ¡Estamos en pandemia! ¡¿Dónde está el papel de baño?! ¡Ayúdeme, señor Trump! ¡Por mi patria! ¡Aualmente musulmana! ¡Ay, güey, gracias! ¡Ay, Hitler! ¡Jah! Pito. ¿Y dime qué tal? ¿Te convenció? Porque a mí lo hizo. Es más, mira, vamos a pasar unos testimonios 100% creíbles. ¿Qué dice la gente? Disculpe usted, señor demoníaco, que no le presioné para que me grabara nada. ¿Qué opina de esto? La verdad, yo usé el Mememot y... ¡Wow! Es impresionante. No pensé que me fuese a cambiar tanto la vida. Digo, mi relación con Lu mejoró. Mi cocina mejoró mucho. Y, de verdad, no pensé que mi cocina fuera a mejorar mucho más de lo normal. Eso sería tan extraño, bueno, decirlo así, pero... Y... No tengo padres, pero igual... ¡Me dieron ganas de abrazar a mi papá! Soy el único que puede extrañar a su papá. Al principio me pareció un producto barato más del montón, algo de muy mala calidad. Pero conforme seguí usándolo, a los varios minutos noté poco a poco como la corrupción de Genir se retiraba de mi cuerpo. Es realmente increíble como el Mememot logró limpiarme de aquello que ni los dispositivos Nasr ni la mano de la diosa pudieron. Es un producto milagroso, y recomiendo en nombre de la diosa Ismael que lo usa. Desde que usé el Mememot de Chong, mi vida pegó un giro increíble. De ser un genclenque cuatro ojos que le gustan las monas chinas con tentáculos, pasé a ser a un vato bien mamado. Que le siguen gustando las monas chinas, pero ¡hey! Luriel me quiere, y tenemos narración ya de casi seis meses, y cuando cogemos el analgueo le digo ¡amacícese! Y ella dice ¡soy una heroda! Entonces, ¿qué estás esperando? Descarga el Mememot de Chong, solo en la descripción.